Pero lo que sí llegó a Chile, señoras y señores, y se instaló es una nueva escalada de violencia de nuestros representantes políticos. Si antiguamente eran las movilizaciones en las calles, hoy en día la ciudadanía ha decidido lanzarse encima de los políticos y exigir sin respeto. Ayer vimos el caso de Michelle Bachelet en Arica, y hoy en día en la mañana vimos el caso de Pablo Longueira de la región del Riohio, y políticos en general. Así que quiero mostrarle a continuación, impactante funas de las que han sido víctimas, políticos en nuestro país. Creo que partamos con la de la candidata a presidencia, Michelle Bachelet. Ayer en Arica, miren. Muy bien. A ver. ¡Ah, qué haces, que te sirven en el pollo! ¡Ándale, cálida! Ahí está. No, y mal. Muy agradecido. Señora Michelle. ¡Chao! ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces, por favor? ¿Qué haces, por favor? No, 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 no. ¿Qué haces, por favor? No importa, hijo. Ahí está el ataque. Me gusta la Michelle Bachelet. No importa, y sigue ahí bien para... ¿Y viste lo que dijo después en su discurso? Que si pretendían amedrentarla y todo, no sabían, no la conocían bien todavía y todo. En el mismo discurso y en Arica, encuentro que hizo una falta de respeto, una botería, una asquerosidad. Obviamente. Yo creo que... Yo creo que... Yo invito a separar las cosas. Está claro que un hecho que se condena, que a nadie le gusta, que nos parece que es una botería, que algo que no se tiene que hacer. Por un lado. Pero por otro lado también estamos viendo que hay ciudadanía, hay nuevos ciudadanos, ¿no? Hay personas que no tienen miedo o no se cuestionan. Y que están muy enojados. Que están muy enojados. Pero eso no justifica. Es una señora y es una mujer. Bueno, señor, no estoy hablando de justificar. Estoy separando eso. Sí. Estoy separando. No lo justificamos, no estamos de acuerdo, nos parece que está todo mal. Pero también hay una nueva ciudadanía, siento yo, nuevas personas que están en las calles, que están... Y no tienen miedo. Estoy furioso. Y no tienen miedo de acercarse y intentar causar un daño porque él no la quiso mandar a la clínica ni nada. Solamente quiso, digamos, añadir la... Gracias a su molestia. El problema de esto que yo veo es que si es que él tenía una queja, está la instancia para que él le diga, sabe que yo no estoy de acuerdo. Pero eso que hizo, no le sirve a nadie. No le sirve a nadie, estamos claros. Después se arrepintió y pidió a él. Eso no le sirve ni a él ni a la gente ni a nadie. Pero empieza a sentar un precedente en, siento yo, un nivel de cansancio de ciertas ciudadanías, de ciertas personas que ya pierden, digamos, los límites. Y dicen, yo me lanzo al frente de ellas. Y bueno, el jovencito no dijo que era el año 2006. Pero finalmente las ciudadanías accedían todo en este minuto. Claro, pero... Entonces ya la gente se toma la libertad de hacer una cosa como esta. Y eso es lo que puede pasar. Y eso es lo que puede pasar. No hay respeto por nada. No hay respeto por nadie, la democracia... No hay respeto por una señora... Claro. Es que si lo vas a la democracia permite manifestarse y lleva un derecho que hay que ocupar. Pero no es la forma. Pero eso no es manifestarse. Eso es simplemente un exabruto, ¿verdad? No dijo nada. No hay mensaje. Eso no funciona en realidad. El joven dijo que el año 2006 que estaba esperando el momento para encontrarse con él. Porque era un pollo gigante. Bueno, el 2006 es un monorradio. Lo que dice Lía Samuel, el estudiante dice, si creen que me van a atemorizar, es claro que no me... Eso lo dice la presidenta de la República. Es claro que no. Que no me conocen, sentenció la presidenta diciendo que efectivamente ella no le ha atemorado. Él no mostró ningún signo de armentimiento. Y tal como decía Felipe, cuatro años, ¿cuántos años? Estuvo esperando a encontrarse con ella. O sea, mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Con respecto a lo que decís tú, Feito, yo entiendo lo que tú querés decir con esto, que la gente hoy día se atreve, muestra su molestia. Ha cruzado una línea. Se manifiesta frente a lo que a ellos les parece así como, puta, estoy chato que la educación sigue igual, me vienen vendiendo la poma. Y me voy a la calle. Me vienen vendiendo la poma hace rato. A enfrentarlo a él, digamos. Claro, pero lamentablemente, pero ahí está el filo. Cuando tú decís, ya, hoy ya tengo, estamos en democracia, yo tengo derecho a manifestar lo que me molesta, lo que me molesta. Pero esa no es la forma. Porque al final, ¿qué pasa? La gente lo critica. Dice, puta, qué mal, qué mal. Porque yo digo, si no le gusta, está bien que diga, yo voté por usted, señora, y usted va a entrar en dos. Pero él tiene un poder mucho más fuerte que tirar un gargajo. Él tiene el poder de poder representarse a sí mismo y decir, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo yo puedo decir esto? De ir a votar. Es una forma mucho más inteligente, es decir, en vez de un combo. Bueno, lo que está pasando hoy en día es algo que hay que empezar a mirar y hay que tener un cierto cuidado porque este fenómeno se repitió hoy en la mañana, día miércoles con el candidato presidencial de la UDI, a la salida de una radio en la región del Bío Bío, en Concepción. Esta es la imagen. Pero alguien se habrá basado en el hecho anterior. Yo creo. Ahí va. Ahí está. ¡Novena! 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 Ahí le empiezan a lanzar huevos. Ahí al candidato le empiezan a lanzar huevos. El huevo le llega al carabinero y a otras personas que estaban cerca, ahí está el huevo que le llega al carabinero. Oye, con la nueva ley, este carabinero, este pobre gallo que tiró un huevo. No hay nueva ley todavía. Ah, todavía no está allá. Todavía no, todavía no. Y no hubiera dirigido a él tampoco. Pero le llegó. Sí, que le hagan a pagar. Ahí lo encrepan duramente a Pablo Longueira y esto en relación a la ley de pesca que se hizo cuando él era el ministro de Economía y, digamos, la secretaría de Y dejó asegurada a la familia a cargo. Mira, ahí hay distintas visiones porque hay ciertos puntos que están bien. Por ejemplo, la ley de pesca que la regulación de la ley de pesca, la regulación de las cuotas para sacar la ley. La ley Longueira, claro. La ley de la comunidad científica. Antes, y este es un punto súper importante, antes las cuotas de pesca las fijaban los mismos pescadores. Ahora las cuotas de pesca, la... Pero los pescadores no hacen daño. Es que hay distintos tipos de pesca. No, no te equivocas. Hay distintos pescadores. Pero estos matan la pesca. El artesanal versus el pescador de arrastre que está en ciertas vías. Pero el artesanal está asesinado. O es como... Mata la pesca pequeña. Mata la pesca o al bazar. Es un mundo difícil. ¿Tú sabes cómo sacan los pescadores artesanales? Tienen unos botes de 17 metros de largo, gigante. Es una minifactoria. Ojo con eso. Son en retail. Lo que pasa es que no me parece tan, tan grave. Son agresiones. Sí. Pero no son piedras. No es aguantarientes. No es aguantarientes. Es una señal de la ciudadanía. La connotación es la fuerte. Pero yo lo encuentro tan, tan grave. Esto para verdad. Se le da un pollo a una señora. Es malo, es malo. Pero por ejemplo, en el mundo de la música, el lanzar pollo es signo de buena onda. Por ejemplo, lo recibía. Sí, sí, está bien que en este caso no es de buena onda. Pero no me parece tan, tan, tan grave. Condenable sí. Ya, yo te voy a celebrar con un pollo ahora. Sí, no, cuando lo vayamos a ver cantar, le tiramos pollo a Felipe y huevo al escenario. Es una amistad querida. Oye, pero en escala, pollo, huevo, gallina. Tirar la granja. Perdona, pero esto puede desencadenar también el disparo, Juan. No, pero ahí... Pero Juan, o sea, perdona. En muchos países como Estados Unidos han matado a presidente. Yo creo que hasta el zapatazo que le llegó a Bucha es el límite. Ya, muchachos. Quiero seguir con otro. Esto fue en las elecciones municipales del año... del 2011. Perdón, 2012, 28 de octubre, cuando el alcalde de la B fue a votar. Oh, es verdad. A mucha alegría que estaba aquí. Está la B aquí. Querido, un asesino desgraciado para tener el cara de este, amigo. Asesino, asesino. Y por lo menos podría sacarse la sonrisa a la Karen Bueno, podemos decir algo, lo sacamos Sí, mira, hay que, ojo, que antes de esas elecciones ¿Se acuerdan que hizo este homenaje a Krasnov? Una persona que tiene 121 años, 121 años de cárcel por violación a los derechos humanos Eso no se puede hacer ¿Le hizo un homenaje? Por mucha opinión, por el político que usted no podía hacer ¿Se acuerdan después cuando dijo, ustedes quieren en esta comuna una dueña de casa manejándola o un gerente? Bueno, y se merecía entonces estos insultos Entonces ya estaba latente Y bien merecido Él participó en ciertas cosas que la gente sí le puede pasar la cuenta Y además fueron verbales dentro de todo Y yo escucho que aquí es menos terrible Además fíjate que él así, como... Bueno, quítalo, ¿de esta señora? Karen Poque, pero ojo, ¿él es un asesino realmente? Porque si es un asesino, que la justicia actúe, hay un canal para... Él participó de un gobierno que claramente está acusado Pinochet asesinó a esas personas Yo que yo sepa no está condenado, pero ¿alguna duda? Exacto Bueno